¿Qué pasa con las casillas? Se instaló la casilla después de la hora. De ahí para el real, todo está tranquilo. Sobre todo en el resto de los municipios se reporta que todo va bien. Sin pecar en triunfalismo, ni arrogancia, ni mucho menos, ni echar a volar las campanas antes de tiempo. A propósito de la pregunta que me hacía Blanca y por lo que tú me preguntas, yo creo que el resultado va a ser favorable para mí. Sí, eso sí. Fue una denuncia que hicimos desde un principio. Lo que pasa es que se reunieron con el gobernador los alcaldes de Exerción Priista. Los citó y les dejó tareas que tenían que ganar sus municipios. Les entregó dinero y materiales. Entonces todos los presidentes vieron que armaron una jornada de entregas. El de aquí la hizo una semana antes, los otros la hicieron dos semanas antes. Los del resto del distrito la hicieron la semana que terminó. Lunes, marzo, se dedicaron a hacer entregas masivas de fertilizantes. ¿Tienen documentado? Sí, grabado y documentado. Pacas de cartón, etcétera, etcétera. Y las llamadas desde las oficinas de los gobiernos municipales. Pues está todo documentado. La amenaza de quitar programas sociales. En el caso de Citaco, ustedes saben que el presidente municipal les dio instrucción a sus funcionarios de primer nivel o de confianza que tenían que estar en los eventos y, segundo, que tenían que una cuota de votantes les pusieron a cada uno. ¿Se habla de qué? ¿Cuántas situaciones serán denunciadas? Están documentadas y en archivo completo para, si se requiere, las vamos a presentar. Yo me siento tranquilo porque yo no lo hice, pero todos los gobiernos luego les da tentación por querer meter las manos. Y yo comprendo al gobernador del estado, si ganó con problemas y luego, aparte, el jalón que tuvo, se lo dio Peña, pues tiene que pagarle. Entonces, por eso andan con ese despliegue. Y ahorita lo que me están reportando es que hay casas donde están comprando votos, porque ya no les dio la operación, entonces quieren comprar los votos. Entonces, ya estoy verificando dónde están operando así y, bueno, pues les estaremos informando de lo que pase. Por lo pronto, hasta ahorita yo diría, en términos general, la jornada va bien, está tranquilo. Entonces, eso sí, si hay irregularidades, las haré valer ante las instancias correspondientes, pero luego, aquí hay que aprender a ganar, pero también hay que aprender a no ganar, que no es mi escenario. Pero yo estoy muy claro que cuando uno se mete a una competencia, sabe que va a ganar o puede perder. Ese es el último tema. Gracias. ¿Se habla por leer algún fraude electoral en esta contienda? No, yo no veo eso. Fraude, fraude, así de que se roben las casillas o le metan más boletas. Pues se habla mucho de que ya llevan los predefinidos y que le van a sacar fotos con el teléfono. Bueno, todo eso se dice, se rumuran muchas cosas, pero yo le apuesto más bien a la legalidad y que la jornada salga muy bien. Es una invitación a la ciudadanía que salgan a votar. Que está el ambiente bien, que finalmente se cumpla con esta responsabilidad cívica, que es una obligación, no es a fuerza, pero es una obligación que salgan a votar.